¿Qué ha sido la mano? ¿Qué ha sido la mano? Cuando todos digan listos y estén todos preparados, me avisan. Yo ya estoy. ¿Ya estás? Para acá, para acá. Globo. ¿Ya estás? Va. Ah, malísimo. Bien oportunidad. ¿Qué ha sido la mano? ¿Qué ha sido la mano? Preparados, listos. Globo. No puede, no puede empezar. Vale, tengo miedo. Igual que yo. Se pinchó, dice. Segunda oportunidad, Oli. Segunda oportunidad. Ey, no vale. No, hay que hacerlo en cámara. No vale. No vale, no vale. Va. La primera de Lourdes. Qué cuento. No. Muy bien. No. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso también lo hice. Ganó, 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 ganó. Sí, yo también. Bueno, ganador, ganador. Muy bien. ¡Uy! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Terrible! Ganó, ganó, ganó. Ganó, ganó Bolivia. Muy bien. ¡Gané! No, 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 no. ¡Ganá, ganó, ganó, ganó! Claro, nos cerramos la competencia del Chicle con la ganadora. Un éxito. Ya viste quién ganó, y vos, ¿crees que lo superás? Sube un video haciendo un globo con el chicle. Entre los globos más grandes vamos a elegir al ganador y ese va a recibir un saludo muy especial.